Hola amigos, hoy en MotorCAD tenemos nuestra super prueba de autonomía. Vamos a saber cuántos kilómetros podemos recorrer con este Audi e-tron 54 con una sola carga. Tenemos ya la batería cargada al 100% y vamos a comprobar cuántos kilómetros podemos recorrer. Vamos a verlo. Los primeros porcentajes de la batería caen más rápido de lo normal. Esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo, simplemente que se comporta de esa manera y lo mide de esa manera. Fijaos que nos hemos gastado un 3%, es decir, del 97 al 100% y fijaos que solamente hemos recorrido esos 6 kilómetros, poco más de 6 kilómetros. Al principio bajan más rápido. Hay otros vehículos que ocurren al contrario, que le aguantan mucho el primero 1%, el segundo 1%. Ahora veremos en qué queda todo y vamos a ver qué tal se comporta durante todo el trayecto. Resumen rápido, 90% de batería. Aquí veis 29,3 kilómetros recorridos y bueno, pues por lo menos de momento vamos viendo ya una evolución. Ya veis que no se gasta tan rápido como al principio. Esto ya os he comentado que es algo habitual. Hay vehículos que al principio los primeros puntos porcentuales se gastan rápido, hay otros que no, que ocurre al revés y luego bajan un poquito más rápido y al principio aguantan un poco más. Es una particularidad. Esto ya os digo, no es algo que sea ni mejor ni peor por eso. Aquí veis que es muy sencillo poder ir en modo vela. Ahora mismo vamos a acelerar para que veáis un poquito. Vamos a dejar, fijaos. Véis, vamos en modo vela. Lo tenéis aquí en este, lo podéis ver ahí. Lo dejamos cuando soltamos el acelerador. En esta posición que hemos controlado con las levas, vamos en modo vela porque no estamos ni regenerando ni estamos consumiendo energía. Fijaos lo que os decía del modo vela. Veis ahora mismo vamos a 120 km por hora y de hecho no estamos acelerando. Fijaos, yo quito el pie del acelerador, no estamos ni cerca siquiera y el coche ahora mismo no está ni regenerando ni acelerando. Eso es ir en modo vela. Eso es lo que hace que, gracias a una muy buena aerodinámica que tiene también, hay que decirlo, se nota por el ruido, se nota que no hay mucho viento y esto hace que nos podamos desplazar muy rápido a una velocidad, pues como veis ahí, sin que sea ningún tipo de freno. En los vehículos que son pesados, esto es fundamental porque si encima tuviéramos que regenerar, pues esto supondría que nos frenaría bastante. Lógicamente si nosotros queremos regenerar, para eso tenemos las levas, tenemos varias posiciones y también lo podemos hacer con el freno de pie, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso. Pero cuando no queremos, como ahora, que no queremos que regenere nada, pues veis que en modo vela va todos los kilómetros que podéis llegar a hacer, además que de una manera muy sencilla. Os cuento algunas de las sensaciones que nos transmite. Bueno, lo primero, lo que os he dicho, el tema del silencio, la aerodinámica está muy bien hecha, está muy bien cuidada y se nota que no hay mucho ruido aerodinámico. Aparte de eso, notamos cómo es fácil que penetre en el viento, gracias a la aerodinámica también, y que se lance. Ya no solamente del ruido y de la falta de vibraciones que podemos tener, sino también, en este caso, pues de que podamos conseguir un mejor resultado. De momento vamos bien. Fijaos que tenemos ahí una media de consumo de 20,7 y prácticamente, bueno, pues estamos yendo, pues ya veis, en velocidades de autovía constantemente, ¿no? Entonces, debéis tener en cuenta también que tenemos un 72% de batería y nada, ya modo de resumen también, para que lo tengáis también en consideración, los primeros kilómetros los hemos hecho un poquito más despacio, a la velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, los primeros, ya os digo, los primeros 30 o algo así, y el resto de esos 89 que llevamos ya prácticamente, pues como veis, los estamos haciendo a velocidad de autovía ya constantemente. Resumen rápido, 66% de batería, 66%, vamos a 120, importantemente, ahí tenéis 104 kilómetros ya recorridos, 104 kilómetros, hemos podido subir la media de velocidad mucho más, claro, ya la tenemos a 90 kilómetros por hora, en velocidad media, ya no voy a insistir en el tema de la velocidad media, yo creo que está muy explicado esto, pero bueno, simplemente para que lo tengáis ahí como anotación. Llevamos ya una hora y diez minutos y de momento, pues yo creo que vamos bien, estamos ahí en el punto que no sabemos si se va a mantener la misma dinámica que hasta ahora o va a cambiar en algún momento y va a hacer que varíe el resultado final, pero bueno, yo creo que ya vamos viendo más o menos por donde van los tiros. Como podéis ver, la vista que tenemos en este caso para el navegador es impresionante, fijaos que tenemos la posibilidad de ampliarla, como veis aquí, o de verla así, y luego podemos acercar o alejar el mapa, veis como podemos alejar el mapa, y nos responde de una manera, pues, instantánea. Un detalle también de la asistencia a la conducción, aquí veis el vehículo que tenemos delante, como nos lo va mostrando, el límite de velocidad, asistencia para reconocimiento de señales de tráfico, y bueno, como veis, pues tenemos bastantes asistentes a la conducción. Fijaos, un dato curioso es el mando, este mando a mí me recuerda bastante al de los aviones, y además el sonido que tiene el vehículo también es muy parecido a los aviones o al de un tren, vamos, sería más o menos el tipo de sonido que tenemos. Vamos, no me parece nada artificial, no sé si tendrá algún tipo de añadido, pero la verdad es que no me parece nada artificial, es un sonido muy natural, y la verdad es que se agradece, por lo menos yo lo agradezco, a mí no me gusta que sean los sonidos artificiales los que se le vaya añadiendo, creo que el sonido de un vehículo eléctrico es un sonido bonito y que no hay que ocultarlo. Mitad de la batería, 50%, llevamos ya 149 kilómetros recorridos, 149, llevamos una media de consumo de 21,4 kilovatios hora a los 100, es un consumo, yo diría que acorde al vehículo que es, pensemos y no olvidemos que son 2.500 kilos prácticamente lo que pesa este coche, 2.500 kilos son un peso bastante considerable y que podamos tener ese consumo, pues como os digo, es un buen consumo. Más cosas que os quiero decir, llevamos la climatización, como no puede ser de otra manera, constantemente, y ahora este trayecto que estamos realizando es el mismo que hemos realizado al venir, pero de vuelta y de subida, el otro es un poquito más llano, y en este caso es un poco más de subida, así que vamos a ver si cambia mucho el consumo, hemos podido aumentar la velocidad media, como veis ahí, estamos ya en 94 kilómetros por hora, y por lo tanto, pues bueno, veis que es considerable el aumento que hemos tenido desde que empezamos la prueba hasta ahora. Y más cosas que os quería comentar también de este coche es, bueno, fijaos, ¿no? El tema de los espejos virtuales yo creo que es algo interesante y es algo a remarcar, no solamente lo que podemos ver a través de ellos, como lo podemos ajustar, que ya lo vimos también en la revisión, sino que además, fijaos cuando ponemos el intermitente, veis que tenemos ese indicador ahí, se comunica con nosotros, no solamente a través de esa iluminación que ves en verde, sino también, por ejemplo, cuando viene un vehículo, se nos ilumina, para que podáis ver también os dejaremos un detalle, y de esta manera, pues al final no es simplemente, no es algo que sea anecdótico, no es un adorno, sino que es muy útil, es una funcionalidad muy útil. Bueno, como veis, ahora mismo tenemos un poco de atasco, hasta este momento no hemos tenido nada, o sea que, bueno, también está bien, porque al final tiene que ser esta prueba, ya sabéis que es un poco mezcla de todo, ¿no? Bueno, 20% de batería todavía restante, llevamos recorridos 224 kilómetros prácticamente, aquí los veis, 224 kilómetros, ahora ha bajado un pelín la media, estábamos en 99 kilómetros por hora, que es una media, media muy alta, ¿vale? Para, pues una velocidad de autovía. Y el consumo medio también, lo veis ahí arriba, pues está en 22 kilovatios y pico, yo creo que se ha ido manteniendo más o menos, sí que es verdad que al principio era de bajada, y estuvimos incluso en 19 y pico, pero bueno, al final, luego el tramo de vuelta es de subida y ya nos hemos quedado en esa media de 22 y pico, vamos a ver a cuál llega. Y bueno, pues como veis, ya este último tramo lo vamos a afrontar de esta forma, habrá algún tramo, pues, bueno, primero habrá que quitar el atasco, que eso no depende de nosotros, pero una vez que superemos el atasco, pues la idea es esa, ya mantener una velocidad un poco más tranquila, porque hemos estado bastante tiempo con velocidad de autovía y queremos que sea una prueba en todo tipo de circunstancias, a pesar de que lo más fuerte, la mayor cantidad de kilómetros, la hemos hecho a velocidad de autovía. Bueno, ya el segundo aviso que nos ha llegado, ya veis que se nos pone en rojo, eso quiere decir que tenemos una autonomía estimada de menos de 50 kilómetros, a mí no me cuadra mucho la autonomía con el porcentaje de batería, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que podemos tener un poquito más de autonomía que la que nos pone ahí por la batería, por el porcentaje de batería que estamos viendo, pero bueno, vamos a ver hasta qué punto nos lo marca. Bueno, ya veis, segundo atasco, fijaos, ¿no? El primer atasco nos bajó hasta los 95 kilómetros por hora, ahora estamos en 94, y de este segundo vais a ver qué rápido baja la velocidad, por eso es muy relativo, porque en el momento que nos metamos en cualquier atasco nos va a bajar la velocidad media, que veis ahí, de forma muy considerable. Pero eso no quiere decir que no hayamos ido a velocidad de autovía 120 constantemente durante el resto del camino. En lo que tiene que ver con la batería, ya veis, 11% nos queda todavía. Hemos bajado también la media de consumo, estamos en 21,7. La estimación de autonomía son 37 kilómetros y llevamos 255, algo más de 255. Ahora yo sí que veo que más o menos se va asemejando el porcentaje de batería que tenemos a la estimación de autonomía que tenemos también. Entonces vamos a ver si se cumple, somos capaces de hacer la mayor parte de esos 36 kilómetros que faltan todavía, o vamos a ver hasta qué porcentaje podemos llegar para que podáis ver y tengamos el menor margen de error posible. Bueno, ya hemos llegado. Ya veis aquí que tenemos una media de 21,3 kilovatios hora a los 100, 283,4 kilómetros y 12 kilómetros de estimación todavía. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este trayecto, de esta prueba que hemos realizado para saber cuál es la autonomía real de este Audi e-tron 54. Hemos conseguido recorrer 200, bueno, vamos a hacer un cálculo junto con lo que hemos recorrido y lo que nos estimaba todavía. En total, la autonomía real serían 291 y pico, casi 292 kilómetros, 292 kilómetros a la velocidad que habéis visto. Hemos venido bastantes kilómetros a velocidad de autovía, 120, 115, 120, bastantes kilómetros. Y luego ha habido al principio un pequeño trayecto que hemos hecho a una velocidad inferior, hasta 100 kilómetros por hora y a última hora también. Y aparte de esto, ha habido los atascos que hemos comentado. Ha habido un par de atascos que tampoco eran nada gigantesco, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta también. Ya sabéis que cuando hay un atasco, la velocidad media baja rápidamente. Ya has visto la velocidad media que hemos tenido. Yo creo que es una velocidad alta. Y más cosas que os quiero comentar. A ver, a partir del 3%, a partir del 3% es cuando nos ha salido ya el modo tortuga. Ya lo hemos podido ver también. Y a partir de ese momento te limita las prestaciones. Pero bueno, como nosotros ya veníamos tranquilos, no nos ha afectado para nada. La climatización sería saliendo exactamente igual. El aire estaba frío. O sea, en eso no te afecta en nada. Por lo menos hasta el 3% que hemos podido bajar nosotros no ha habido ningún tipo de problema. En ese sentido. Más cosas que os puedo comentar. Ahora ya estamos cargando y no tenemos, no nos ha costado nada. Es decir, en el momento que lo hemos puesto, se ha cargado. Porque esto también hay que tenerlo en cuenta. A veces podemos llegar, podemos tener algún problema o lo que sea. Bueno, en este caso ya os digo, ningún tipo de problema. Hemos cargado directamente a la primera. No hemos tenido que desconectar, cargar ni nada. Directamente nos lo ha hecho perfecto. Entonces, nada. Esto es lo que hemos podido conseguir. Hemos conseguido muy cerca de los 300 kilómetros. Yo creo que llegar a 300 kilómetros si bajamos un poquito la velocidad porque hemos hecho bastantes kilómetros de autovía. Yo creo que llegar a 300 kilómetros no es nada descabellado. Debes tener además en cuenta que este vehículo lo que sería la capacidad neta de la batería no llega a 70 kilovatios hora de capacidad. Está, yo diría que unos 66 aproximadamente. Es la que puede tener. Entonces, hemos conseguido ese consumo y yo creo que cuadra perfectamente. Esto también lo digo porque, bueno, hemos visto algún comentario en algún caso de alguna persona que, bueno, ha hecho sus cálculos, no sé cómo los habrá hecho y, bueno, no le salían las cuentas, no sé qué. Bueno, las baterías son... Una cosa es la parte bruta, otra cosa es la parte neta y la que podemos contar es la parte neta porque la parte bruta no nos la va a dejar utilizar. Por lo tanto, nos tenemos que fijar en esa parte neta. Y este vehículo tiene la parte neta que os he dicho, ¿vale? Que está en torno a los 66 kilovatios hora aproximadamente. De ese modo, coincide exactamente con el trayecto que hemos hecho, con los kilómetros que hemos recorrido y con lo que nos ha dejado al final, ese 3%. Por lo tanto, ningún problema. Y, bueno, a nivel del vehículo, os hemos podido comentar cuáles son las impresiones. Yo destacaría sobre todo el silencio que tenemos, la baja, la aerodinámica, como que poco se nota. Los espejos virtuales vienen muy bien, sobre todo, a ver, al principio tiene un periodo de adaptación que no cualquiera se hace con ellos y sobre todo al principio, pero sí que es verdad que os puedo decir que una vez que te acostumbras es algo totalmente normal y ganamos muchísimo en aerodinámica y el sonido que tenemos es que se nota como un espejo, pero como mucho más silenciado, mucho más silenciado. Entonces, prácticamente casi no tenemos nada de ruido y esto hace que el viaje se lleve mucho mejor y que además podamos ir en modo vela de una manera mucho más eficiente y consumiendo mucho menos energía eléctrica. Entonces, nada, este era el vídeo que os teníamos preparado para hoy. Esta era la super prueba que os teníamos preparado para hoy. Espero que os haya gustado, como siempre. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y nos veremos en futuros vídeos.